Bienvenidos a la cocina del día, 8 con 29 minutos y hoy vamos a preparar queques, te voy a enseñar la base de un queque y como cambiarle de sabor, que eres de plátano, de zanahoria, de naranja, tu vas a ver que es sencillo, sencillo y muy fácil hacer un queque, así que pierda el miedo a su horno y a su cocina y póngase manos a la obra, ok? Bueno pues por aquí Mandelcito, voy a tener una invitada muy especial de honor y los ingredientes que necesitamos para hacer este delicioso queque, lo que vamos a necesitar son dos tazas y media de harina, una taza de azúcar, 125 gramos de margarina o de aceite, eso sería media taza, una cucharita de polvo de hornear, tres huevos, media taza de leche o de agua, ingredientes secos opcional, en este caso podría ser pasas, almendras, dos tazas del sabor elegido, en este ejemplo vamos a tener plátanos y zanahoria, así de sencilla la receta, van a ver como es tan fácil hacer este delicioso postre, este delicioso todo, en el té, en el desayuno, como postre y como cena, queque. Como todo, gatito hay algo que es importante, siempre que una quiere preparar un queque, el mayor temor que tenemos las mujeres principalmente es que este no se vaya a elevar, ya yo te voy a enseñar todos los secretos, ahora si, hoy, si. Bueno, pues comenzaremos, mira, tú vas a hacer el de zanahoria, yo voy a hacer el de plátano, ya, lo primero que vamos a hacer, bueno, tenemos los ingredientes, ya tenemos el plátano machacado y tenemos la zanahoria, que la zanahoria vendría a ser lo que sacamos del zumo de zanahoria. Ah, estamos utilizando bien. Eso lo estamos utilizando, ¿no? Primero vamos a mezclar los líquidos, ¿qué significa? La leche de las dos preparaciones, con leche para acá, leche para acá, también vamos a ponerle los huevitos, huevitos, ¿no ven? Vamos a ponerle los huevitos a este lado, ya, está muy bien. Luego, se llaman batidos pesados porque tienen un poco de materia grasa, pues en margarina, manteca o puede ser aceite, que esto va a hacer que nuestra masa no sea tan seca, que tenga esa textura un poco más humedecida, ¿no? Así, húmeda, esa es la idea, ¿no? Muy bien. Le ponemos el aceite, ¿ya? Ya. Primero mezclamos los elementos líquidos, ¿ya? Y después de mezclar bien, que esto se vuelva una mezcla homogénea, vamos a ir introduciendo ya los secos de a poquito. ¿Qué significa? También tenemos mezcladito. ¿Por qué se pone de a poquito? ¿Para que se mezclen bien? Para que sí, para que se mezclen bien. Ya. En este caso, primero el azúcar, ¿no ven? La taza de azúcar, ¿qué es lo que va a hacer? Primero así de a poquito, porque tiene que disolverse bien el azúcar dentro de nuestra preparación. Muy bien. ¿No ven? Muy bien. Después de eso, le vamos a agregar, en mi caso, pasas, ¿no pasas? En el tuyo no le vamos a poner. No le vamos a poner pasas. No, no, no. Yo creo que le queda más... Para el plátano, la pasita, ¿no ven? Exactamente. Muy bien. Después de eso, ¿no? Es una cucharilla de polvo de hornear. Ya. Para el tuyo, ¿ya? Y una cucharilla de polvo de hornear para el mío. Ojo, señoras y señores en casa, no tienen que olvidarse de colocar ningún ingrediente. Exactamente. Muy bien. A veces pasa así, ¿no? Ya. Y después de eso, vamos a agregar ya el líquido, bueno, la parte seca, que sería la harina. En este caso, vamos a utilizar una harina tres ceros. Muy bien. Pero, si quieren aumentar un poquito la calidad de tu queque, podrían utilizar la harina cuatro ceros. Ya, no es necesario que tenga leudante la harina. Harina cuatro ceros simplemente. Pues eso preguntamos en la tienda, supermercada, donde... Sí, cuando tú compres el envase, ahí te dice harina tres ceros, cuatro ceros. Muy bien. Y algunos te dicen con leudante. En este caso, no le ponemos leudante, porque ya hemos puesto el polvo de hornear. Ah, muy bien. ¿No? En caso de no poner el polvo de hornear, sí podrías comprar una harina con leudante. Leudante. Ya, y tenemos que comenzar a agregar la harina, pero le vamos a agregar la harina cernida. ¿Por qué tiene que estar cernida la harina? Porque de esa manera vamos a airear también la harina y la idea es que salga esponjocito nuestro coso. Y vamos mezclando. Muy bien. Entonces yo voy haciendo eso, tú vas mezclando. ¿No tiene que quedar grumos, gatito? No, tiene que quedar grumos, gatito. La tienda bien mezcladito, ¿no? Ya. Y con movimientos medio envolventes, ¿no? No vamos a batir muy fuerte porque la idea es que se mezcle de una forma envolvente, ¿ya? De todas maneras, si te estás perdiendo el paso a paso de cualquier receta todos los días, no te olvides que puedes encontrar en la página del Facebook. Buscas así, la revista al día en el Facebook. Le pones así, un me gusta. Y ahí vas a encontrar el paso a paso de cada receta. Y también vas a encontrar todo lo que se hace en la revista. Así de sencillo. Muy bien. ¿Y esto? Ya está, perfecto. Perfecto. Esto vamos a pasar al molde. El molde tiene que estar previamente mantecado y enharinado. Enharinado, ¿sabes, no? Con harina porque eso va a permitir que no se pegue exactamente. Eso vamos a pasar. A ver. En tu caso, así, mira. Ay, ay, ay. Lo hice bien, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Te das cuenta que es muy fácil hacer el creque? Sí, súper sencillo. La base es, ya sabes, ¿no? Para que no se baje, ¿qué hago? No, bueno, para que no se baje, primero que no tienes que golpear el horno cuando está adentro. Claro, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? ¿No ven? Se está formando el aireado. Ya. Abrimos la tapa del horno, que generalmente está un poco caliente. Después de eso, cerramos, ¡bum! De golpe. ¿Qué hace? La oxigenación. Entonces, se te va a ir. O sea, se va a ir para arriba y el que va a bajar. Ah. O sea, si puedes abrirlo, no sé si, suavito, si quisieras ver. Hay otro error que creo que cometemos. Generalmente, abrimos el horno a cada rato por desesperadas para ver cómo está, si está subiendo, no está subiendo, si está cociendo o no. Entonces, ¿esto también es bueno, es prudente o no? Claro. Temperatura del horno, 180 grados centígrados, ¿ya? Alrededor de media hora va a durar eso. Ya. Pero, ¿cómo sabes si es que está cocido? Facilito, te voy a dar un secreto. A ver. Agarras un palito. Ah, el palito. El palito, ¿no? ¿No? Entonces, no es bueno abrir, no es bueno abrir cada rato. 25, 30 minutos, sacas, metes el palito. Si el palito sale seco, quiere decir que el queque ya está listo. Si el palito se tranca o sale medio húmedo, con restos del queque, por ejemplo, así, ¿no? Sale así, no está, falta todavía. Ah, muy bien. Si sale seco, ya está. Ya está. Ahora, señora, si no tiene estos palitos, no se preocupe, ¿se acuerdan de las palitas de los... Sí, claro. Para barrer. Exactamente, sí, puedes poner un tenedor, un cuchillo larguito. Lo que tenga en casa, ¿no? Lo que tenga en casa, sí. Muy bien. Yo voy a comenzar a mezclar todo esto y también quiero mostrarles cómo está terminando el arte que está haciendo nuestro compañero de la cocina. Mira, aquí estamos con... Excelente. Freddy, permisito. Ah, mira, el arte que tú tienes. Presento a Freddy. Freddy ha llegado desde Santa Cruz directamente al canal, ¿no? Y por lo tanto, están haciendo este bello arte. Mira, Bolivisión al día. La técnica que tú haces, ¿cuál es? La técnica es muquimono con lo que es el tailandés. Muquimono con el tailandés, excelentísimo. Che, ¿cuántos años ya te estás dedicando a esto? Mira que hacer esos detalles para mí como que guau. Sí, son alrededor de dos años que desde que empecé y llevo practicando ese tiempo aproximadamente. ¿Todos los días practicas? Todo el tiempo que me es posible, a la semana, unas tres, tres veces por ahí. Ah, excelentísimo. Y tú, Franz, a ver, mostrarnos lo que estás haciendo. Bueno, buenos días. Lo que has hecho, si no. ¿Y tú qué estás haciendo? Tú estás haciendo garnish, ¿no? Yo lo que en realidad estoy haciendo es lo que es garnish, lo que necesita para una decoración de un plato. Para la decoración de un plato, excelente. Lo que estoy haciendo son hojas pequeñas. Mira qué capos, mira el detalle que están haciendo, ¿no? Qué lindo. Y eso quería preguntar, ¿qué alimentos, qué frutas se puede utilizar para hacer todos estos modelos, estos diseños? Prácticamente todo se puede ocupar. Todo. Entonces, esto es lo que es la parte artística de gastronomía. Entonces, entran lo que son los pepinos, rábano, entran lo que son sandías, prácticamente todo lo que tengo. ¡Qué belleza! Sí, realmente qué capos, ¿no? Pero no solamente eso, porque me ha traído unos tallados en queso. ¡Wow! En queso, ahí, a ver, exactamente esos, esos salen quesos. ¿Qué queso es? Ese es queso dambo. En dambo, miren qué maravilla que se puede hacer con los quesos. Y con las técnicas que no, que se utilizan al hacer el garnish, que es muy diferente del moquimomo y al thai, ¿no? Exactamente. Perfecto, pues, señoras y señores, el quequecito va a entrar al horno aproximadamente 30 minutos. Y lo que vamos a tener es algo muy delicioso. Y de esta manera, hemos terminado la primera parte de la cocina del día. Así que no te pierdas la segunda parte de la presentación del arte que están haciendo nuestros compañeros gastronómicos en el arte de las frutas. Y aparte nuestro, el quesito, ¿no es? El quesito delicioso. Estaba distraída porque estaba batiendo esto y tiene que tener una muy buena consistencia. Pero más adelante, en el día, ¿qué vamos a tener? Edison. El sector de la cocina fue auspiciado por... Disfruta de tus personajes favoritos con cereales gris. Pues, señoras y señores, ahí vemos el arte que han hecho nuestros artistas. Fransito, nuestro artista Freddy. Yo voy a ver cómo ha quedado nuestra tortita. Me les quito el sombrero, muchachos. Qué capos. Muchas gracias. Permisito, por favor. ¿Cómo va el queque? Vamos a ver el quequecito, ¿qué tal está? Ah, parece que está listo. De todas maneras, siempre hay que... La prueba de fuego. Sale en el seco. Sale en el seco. Ya está listo el queque. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sacar esto de acá. A ti, yo. Muy bien, chicos, mientras tú vas sacando los quequecitos, querido gato, yo voy hablando acerca de lo que tendremos en nuestra segunda edición a partir de las 12.40. Casas patrimoniales se convierten en peligros urbanos, en una decrépita imagen del pasado, cuando no reciben la atención de los dueños. ¿Qué corresponde hacer en estos casos? ¿Qué instituciones deben actuar? En pasados horas, a través de los muros, se robó una joyería. Y esto en inmediaciones de la Plaza Murillo. Pero en nuestra segunda edición, estaremos hablando de lo siguiente. Vamos a hacer una visita a los mercados y vamos a utilizar esta, que es nuestra balanza electrónica. Con esta balanza, vamos a controlar el peso de los productos que la población compra. Así es, señores. Vamos a utilizar esto. Ya nos verá ahí en los mercados. Eso tendremos en nuestra segunda edición a partir de las 12.40. Bueno, chicos, tenemos más, mi querida Bania. Hola. A ver, qué quesito. ¿Qué quesito? ¿Qué ha llegado? ¿La presentación? Oye, qué buena energía. ¿Le he pasado de bien? No sabe, me quiero quedar más tiempo. Ah, muy bien. Esa es su actitud. ¿Qué tal el Evo? ¿Cómo le has pasado? Realmente bien. Por eso me quiero quedar más tiempo. Pero no a lavar los platos. Sí, claro. También quiero que vean el arte que han hecho nuestros amigos. Vean lo que han hecho ahí, la televisión al día. Freddy, ¿algo que quieras acotar? Bueno, este... Simplemente incentivar a los gastrónomos de acá, que también le dediquen tiempo a lo que es la parte artística de gastronomía. Yo muy feliz de llevarlo hace dos años. He estado representando a Bolivia. He tenido reconocimiento en Perú. Muy contento. Muy contento. Y agradecido, ¿no? Con Dios por esta oportunidad. Y bueno, como me da, se puede lograr y llegar muy lejos. Mira, ya ganó medaña en el Perú. ¡Qué excelente! Muchas felicidades. Un fuerte aplauso para ellos, cabrón. Y aquí en el país, ¿dónde se te puede encontrar? ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Bueno, en esta ocasión voy a estar en Potosí. Hay un evento internacional. Vienen chefs de Corea, vienen chefs de... ¿Desde la India o desde la India? Entonces yo voy a estar presente con este arte, que se llama... Se denomina Kukawi, que es comida ancestral. Se va a hacer a partir desde el jueves, viernes y sábado. Así que... ¿Este pueblo? Sí. ¿En Potosí? Exactamente. ¡Ah, buenísimo! Con ella me voy para Potosí. Un aplauso para nuestros invitados. Ivania, una vez más, bienvenida. Qué gusto tenerte en el programa. Ella es nuestra nueva presentadora, de verdad. Es un gusto tenerte acá. Y que Dios te bendiga. Y ahora, Ariadne, estará con nosotros, acompañándonos cada mañana. Gracias, gracias a toda la gente linda de Bolivia. Gracias por los mensajes tan lindos. Y gracias, chicos, a todos ustedes. Así que mañana la rompemos nuevamente. Estás en tu casa, como siempre, ya lo sabes. Gracias. Gracias, bienvenida, como siempre. Con los queques del Gato Chef. Mañana nos vemos a las seis de la mañana. Gracias, Gato Chef. Gracias, Gato Chef. Hasta mañana, señores. Mañana otra receta. Chao. A mí la vida. Que Dios le bendiga. Nos vemos esta noche en la Edición Central. Chao.